La víctima es Laura Kej. ¿La encontraste? ¿La mano? No a uno. Su hijo de 10 años dormía en el cuarto de arriba y cuando despertó la casa estaba vacía. Me dirás si hay algo que no debería estar en ese lugar. Un muñeco de castañas. Un muñeco de castañas. Pudimos recuperar las huellas dactilares de los dos muñecos de castañas, las cuales resultaron ser idénticas a las huellas de Christine Harton. ¿Christine Harton? Christine Harton está muerta. ¿No significaría que entonces Christine podría estar viva? Los vendía en la avenida. ¿Eran como este? ¿Los hacían con ramas en lugar de cerillos? ¿Sí? ¿Cómo es un hombre de castañas? No tiene manos y no tiene pies. A la primera víctima le faltaba una. A la segunda le faltaban las dos. ¿Hola? Matarán a más. ¿Hay alguien? Todavía la siento. Sé que está allá afuera. ¿Qué significan? Ay Cinematics 68% del que está viendo este video no va a estar suscrito o suscríbete para más contenido. ¡Ey! Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Continuamos! ¡Suscríbete!